Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, Miriam Ramírez. El día de hoy les traigo un video sobre preguntas que me hicieron algunas personas. Puse una encuesta en Instagram y lo hice con el fin de que si querían saber algo sobre mí, me lo hicieran saber y pues aquí están las respuestas, ¿ok? Entonces los invito a que me sigan, aquí les dejo mi Instagram por si no me siguen y pues comencemos. La pregunta más frecuente que me hicieron, obviamente pues como redactada diferente pero es la misma, o sea trata de lo mismo, es que ¿cuál fue mi motivación para empezar a hacer videos en YouTube? Mi motivación fue principalmente querer aprender y querer que aprendan también de lo que yo hago. Sé que no, o sea no soy experta, ni me creo experta en nada, ni en maquillaje ni nada, pero los comentarios que me hacían las personas cercanas eran que me maquillo bonito, que como, o sea, un montón de cosas que a mí me hacían y me hacen sentir bien. Entonces pues yo tomé la iniciativa de subir videos con el fin de aprender y también de que las demás personas aprendan si es que les gusta cómo hago los maquillajes. Otra de las preguntas es que ¿cómo aprendí a maquillarme? La verdad es que todo está en práctica, yo no he ido a ningún curso, no tomé ningún curso tampoco, o sea, yo aprendí principalmente por practicar desde los 14 años. Me acuerdo que he estado, yo tomaba el maquillaje de mi mamá, entonces pues yo sola empezaba a maquillarme, ni sabía cómo hacerlo, pero ahí andaba de curiosa. Y pues viendo videos, viendo videos he aprendido, hay transmisiones en Facebook de muchas personas que sigo y me encantan sus maquillajes, entonces también he aprendido de esas personas. De la principal, pues de Yuya, Yuya es mi favorita, pero hay un montón de personas que tienen un montón de talento, entonces pues he aprendido practicando y viendo, así que pues así lo he hecho y me falta todavía más por aprender. La otra pregunta que me hicieron fue ¿cómo se siente tener muchos fans? Saludos desde Guadalajara. Ok, no sé, no sé qué se siente tener fans, ni mucho menos muchos fans. Supongo que, bueno, lo dijo esa persona, Darío, lo dijo porque yo me la paso bromeando en mis redes con que tengo fans, hola fans, adiós fans, y en la escuela también, así que pues por eso. Pero simplemente yo lo hago por cómica, no sé qué se siente tener fans, pero pues tengo seguidores y me apoyan, así que pues les agradezco. Otra pregunta fue ¿por qué no le gustó a ella? Ok, no sé en realidad por qué no le gustes a ella, sin embargo pues lo único que te puedo decir es que sigas echándole ganas, sigas intentando y pues si no se puede ya llegará la persona indicada. Esto es todo por hoy, fueron muy pocas preguntas, ya lo sé, pero pues si ustedes quieren que haga otro video de preguntas, ustedes háganmelo saber, déjenme las preguntas que quieren que responda o el tipo de videos que quieren ver. Próximamente estaré subiendo retos, así que pues ya verán la faceta de Miriam que aún nadie conoce, así que pues los invito a que estén al pendiente para que los vean. Entonces esto es todo por hoy, les agradezco mucho por haber visto este video y pues antes de que se me olvide, debo unos saludos y pues los voy a mencionar. Un saludo para Christopher Cárdenas, ¿cárdenas? ¿sí? Hola. Un saludo para Víctor Esquivel. Hola. Estos eran los pendientes, así que pues si tú quieres que te mandes saludos también, claro, pues házmelo saber. Entonces pues esto es todo por hoy, hasta la próxima. Gracias. Bye.